Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Observatorio del Sur Global. Hoy estamos con Federico Montero, mi nombre es Sebastián Tapia, y vamos a hablar junto a Juan Pablo Sangüesa sobre el plebiscito constitucional. Quiero darles la bienvenida a Juan Pablo Sangüesa, quien es abogado y secretario de Política Internacional del Partido Comunes del Frente Amplio, un militante político que se conecta desde Santiago de Chile. Así que bienvenido, Juan Pablo. Ante todo, para comenzar, la idea sería charlar un poquito sobre el contexto de las elecciones, el plebiscito, qué comentario podés hacer sobre el resultado, cómo se dio el contexto de las elecciones, cómo se llegó al plebiscito, y luego vamos a ir entrando, la idea es hacerlo dialogado, luego vamos a ir entrando en algunos aspectos más históricos del proceso político. Así que adelante, Juan Pablo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, primero que todo agradecer la invitación. Como lo decía Fede, yo milito también acá en Chile, en el Partido Comunes, que somos parte del Frente Amplio, un proyecto en términos muy generales de carácter nacional y popular, si tendríamos que definirlo para Argentina, y que finalmente ha cumplido un rol en todo el proceso que se ha vivido desde el 18 de octubre hasta la fecha, particularmente a propósito del plebiscito y del proceso constituyente, pero desde antes también cumplimos un rol cuando, junto a otros partidos del Frente Amplio, irrumpimos en la política binominal del país y logramos, luego de más de 60 años en este país, instalar una suerte de tablero de los tres tercios, ¿no? Antes en Chile vivíamos una política que se denominaba binominal, donde habían dos grandes bloques en el poder, la concertación, luego nueva mayoría, y la alianza por Chile, actual Chile Vamos, que está a la derecha del tablero, y bueno, y el Frente Amplio viene un poco a desordenar esta repartición. Bueno, difícilmente podríamos decir que lo hacemos por izquierda, y eso también es interesante, lo hacemos cautivando a una gran cantidad de votantes que le votaban históricamente a la izquierda y a la centroizquierda, pero también convocando a una gran cantidad de personas que no se sentían representadas por nada hasta ese entonces. Y, ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Creo que, si bien el Frente Amplio logró hacerse cargo de llenar un cierto vacío de representación que existía de militancia histórica de los partidos socialistas, estoy pensando en el PPD, la democracia cristiana, en el partido radical, etcétera, 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 izquierda cristiana, qué sé yo, no logró hacerse de cargo del todo del momento que aparentemente exigía mucho más que un grupo de personas que pudiesen representar este vacío, sino que exigía finalmente empujar el carro de la historia, podríamos decir, en este país. Esto lo pongo en antecedente porque lo que ocurre el 18 de octubre de 2019 en Chile, que es lo denominado estallido social por algunos, revuelta popular por otros, a mí me parece que ambos términos tienen su mérito, es una seguidilla de hechos que finalmente decantan en una explosión popular, en un estallido ciudadano, a propósito de años de un modelo neoliberal extremo, recordemos que Chile es el experimento, el conejillo de indias del neoliberalismo en el mundo, y bueno, fue extremadamente brutal la privatización de servicios públicos, fue extremadamente brutal como el proyecto neoliberal, entendido por tal como aquel del rásquese con sus propias uñas, se instaló en nuestro país al punto de que nos alienábamos respecto de la condición de comunidad política, no éramos una comunidad política, éramos un conjunto de consumidores, un conjunto de individuos, y eso redundaba en una serie de cuestiones, dentro de eso, un análisis que da para más largo, pero dentro de eso, desde la instauración del voto voluntario en el país, la baja considerable en la participación electoral, donde la gente sentía que no había nada en juego, donde el discurso común era, ¿para qué voy a ir a votar si mañana tengo que seguir trabajando? Por tanto, la participación política se vio reducida de manera considerable al ejercicio de ingresar el voto en una urna, y aún así no lográbamos concitar una mayoría sustancial a la hora de hacer este ejercicio democrático mínimo. Esto se tiene que leer a la luz de una serie de demandas ciudadanas, una serie de demandas sociales insatisfechas durante décadas. Cuando el eslogan del estallido en Chile dice no son 30 pesos, fueron 30 años, está haciendo hincapié precisamente en esa característica, es decir, lo que simbólicamente gatilla todo el descontento social y el consecuente estallido popular es el alza de 30 pesos en el metro. El metro es similar al sufte de Buenos Aires, pero es impensado que esa alza hubiese generado un estallido de las características que lo generó de norte a sur y de mar a cordillera, por cuanto el metro en Chile solamente funciona en algunas comunas de una región, que es la región metropolitana. En ningún caso es algo que afecta a la gente del norte o a la gente del sur del país, ¿cierto? O a las comunas más cordilleranas o las comunas más hacia la costa, ¿no? Que era un poco el relato del gobierno cuando decía esto, ¿por qué esta gente está reclamando si no les afecta? ¿Por qué los jóvenes están reclamando si ellos tienen tarifa protegida? Demostrando una incapacidad de entender lo que estaba detrás del alza, lo que estaba detrás de una seguidilla de sorderas, de parte no solamente del gobierno de Sebastián Piñera, evidentemente que un gobierno marcadamente de derecha y antiderecho, podríamos decir también, esté a la cabeza del Ejecutivo, genera también un sazón adicional a esto. Pero el descontento de la ciudadanía se acumulaba contra una élite, una élite política, que a mi juicio, y que compartimos con mis compañeros y compañeras de militancia, no se mueve en el Eje Izquierda-Derecha, sino que se mueve en el Eje Pueblo-Élite, ¿no? Era el pueblo que comenzaba a hacerse cargo de su propia situación, comenzaba a autopercibirse como pueblo. Un conjunto de consumidores, un conjunto de ciudadanos, un conjunto de individuos, comienza a considerarse comunidad, comienza a autopercibirse como grupo, como colectividad. Y así, en el país donde, para marchar, teníamos que solicitar, solicitábamos permiso en la intendencia, y nos autorizaban a marchar por determinadas calles, de repente, eso dejó de existir. Y fue la ciudadanía la que se comenzó a apropiar del espacio público, sin pedirle permiso a nadie, sin pedirle autorización a nadie. Y eso generó, evidentemente, un quiebre en las lógicas de interacción entre los distintos estamentos de la sociedad, donde estaban quienes consideraban que esto era profundamente violento y donde estábamos quienes considerábamos que esto era profundamente esperable. Esto parte con, recordemos, con el salto de torniquetes de estudiantes secundarios que oscilan entre los 12 y los 16 años por, precisamente, el alza del pasaje en metro, llamando a evadir todos los días, todos los días, la mañana, la tarde, la sede donde estoy. Yo ahora está a media cuadra de la Alameda, que es la avenida principal de Santiago, y del Metro República, que es uno de los metros donde comenzó todo, porque hay dos liceos, un liceo de niñas y un liceo de varones que están emblemáticos, que están muy cerca y que son uno de los que convocaban a todo esto. Por tanto, veíamos cotidianamente cómo muchos estudiantes iban hacia el metro y llamaban a evadir durante todo el día y se enfrentaban con la policía. Una policía que está, no solamente ahora a propósito del estallido social, sino que desde hace mucho antes ha sido caracterizada internacionalmente como una policía sin vocación en materia de derechos humanos, sin respeto por el derecho a la protesta de la ciudadanía, con vulneraciones bastante graves, con acusaciones de tortura durante las tres décadas que reclamamos como de profundización neoliberal, ¿cierto? y de despojo de la comunidad. Entonces, este estallido ocurre de manera simultánea en distintas partes, opera una suerte de oleada ciudadana donde al otro día de ocurrir esto en Santiago, en Valparaíso, se gestaba una marcha de iguales características, luego en Concepción en el sur, luego en Antofagasta en el norte y así se generó una reacción en cadena donde al día 18 de octubre ya era todas las calles incendiadas, barricadas por todos lados, un descontrol absoluto y nos entramos hace poco también la quema de distintas estaciones de metro que hasta el día de hoy no tienen culpables, precisamente porque existe la legítima duda de que hayan sido organizadas para deslegitimar este estallido, ¿no? Recordemos también como algo accesorio que los informes técnicos y de inteligencia que ocupó el gobierno para poder caracterizar en este momento acusaban por una parte al K-pop de este tipo de estallido, ¿no? A los cantantes surcoreanos y por otra parte decían que había una infiltración de Venezuela donde se supo hace un par de días que esa infiltración de Venezuela era un influencer de YouTube venezolano que hacía video desde Santiago de Chile. Esa era la influencia militar a la cual el gobierno apelaba cuando hablaba de este enemigo poderoso que no respetaba a nadie. Esto evidentemente hoy día nos parece inconcebible pero finalmente fue la justificación para poder caracterizarse como el gobierno que ha causado más traumas oculares en la historia de nuestro país. así como la dictadura de Pinochet y bueno y todas las dictaduras latinoamericanas pero particularmente acá se caracterizaron se caracterizó por la desaparición de personas por tirar personas al río al fondo del mar amarrados a líneas de tren el gobierno de Piñera el legado que va a dejar va a ser finalmente una cantidad innumerable de violación a los derechos humanos y de traumas oculares personas que nunca van a poder ver que nunca más van a poder abrir sus ojos tenemos casos muy muy dolorosos y muy icónicos como el de Gustavo Gatica un estudiante que salió a manifestarse y volvió a su casa sin sus dos ojos tenemos el caso de Fabiola Campillay una mujer que fue a dejar a su hermana al paradero para que esperara la micro nunca participó en ninguna protesta y aún así fue apuntada directamente por una bazooka con bombas lagrimógenas de carabineros y nunca más volvió a abrir sus ojos es decir acá la represión no era solamente contra los violentistas los mal llamados violentistas sino que era precisamente contra toda la ciudadanía contra todo aquel que estuviera en la calle eso sin contar la cantidad de químicos balines de plomo y armas finalmente que producen amenazas vitales utilizadas utilizadas por carabineros que hasta el día de hoy se deshacen en excusas por haber utilizado químicos y armas que no están en ningún caso están categorizadas como de aquellas para disuadir manifestaciones sino que están categorizadas como aquellas para causar daño para asesinar eventualmente o para poner en riesgo la vida de personas entonces eso es un tema que ustedes en Argentina tienen medianamente avanzado que es la actualización de la lucha por los derechos humanos una cuestión que acá en Chile no está todavía actualizada y que tiene muchas aristas tiene la arista mapuche tiene la arista de las manifestaciones y tiene la arista precisamente de la reparación y justicia por los casos en dictadura que aún no se resuelven nosotros no tenemos organizaciones tan potentes y con tanta legitimidad transversal como es madres como son las abuelas como es hijos por ejemplo ¿cierto? entonces ahí también hay elementos que están abiertos en nuestra sociedad de todo esto de todo esto que pasaba de esta manifestación que era yo insisto era una manifestación contra la élite no era una manifestación por el derecho al agua difícilmente yo podría decir que la gente salía a pedir una nueva constitución o que la gente tenía una demanda clara uno iba a Plaza Dignidad ex Plaza Italia ¿cierto? se llama Plaza Dignidad luego de se rebautizó como Plaza Dignidad de manera popular y los carteles iban desde queremos más fondos en deport para los deportistas queremos medio ambiente libre contaminación queremos que nos dejen de matar queremos pensiones dignas gente que salía a manifestarse porque estaba indignada sinceramente o sea no había era muy parecido de repente el clima al que se vayan todos del 2001 argentino queremos que se vayan estos tipos queremos que fuera la corrupción o sea tampoco tenemos una propuesta de país pero no queremos que sean ellos se hace una traducción de todo este momento una traducción que yo diría que es la traducción institucional y finalmente se llega a hablar de el proceso constituyente ¿cierto? este proceso constituyente que venían ya organizaciones hace más de 10 años pidiéndolo hay organizaciones como marca AC que en cada una de las elecciones que ha habido en Chile llaman a marcar el voto con AC por asamblea constituyente ya más de una década con esta demanda y siempre fue muy marginal su legitimidad o su posibilidad de incidir en el debate y así otra cantidad importante de organizaciones partidos políticos como el nuestro que desde siempre hemos tenido en nuestro programa la necesidad de una nueva constitución la necesidad de un proceso constituyente etcétera bueno se dieron las condiciones y se generó un pacto un acuerdo el 15 de noviembre en el Congreso en el ex Congreso acá en Santiago donde transversalmente la gran mayoría de los partidos políticos del país salvo el Partido Comunista el Partido Humanista con representación parlamentaria llegamos a la a la conclusión de que debíamos abrir un acuerdo por la nueva constitución este acuerdo por la nueva constitución comprendía ciertas cuestiones es decir ustedes entenderán que cuando se llega a un acuerdo de estas características con la UDI que es el partido de Jaime Guzmán cierto el padre intelectual de la de la constitución de Pinochet con RN el partido de Piñera no son no es una negociación donde nosotros ganemos ganemos uno va precisamente negociando valga la redundancia por tanto fue un acuerdo donde se establecieron ciertas cuestiones primero que se iba a abrir la posibilidad de un plebiscito constituyente que la constitución actual la de Pinochet no permite no permite o no permitía después de la reforma que ya se aprobó si se permite pero no permitía reformarla no tenía reformarla de esa manera o sea no contenía los mecanismos para un plebiscito constituyente contenía solo mecanismos para ciertas reformas se llevó a este acuerdo se llevó al acuerdo también que dentro del órgano constituyente los acuerdos o las propuestas se iban a aprobar con dos tercios del órgano constituyente asimismo va a haber un tercio que va a tener el poder de vetar cualquier propuesta que que nazca en el seno del órgano constituyente pero también se habló de un segundo una segunda papeleta un segundo voto que decía relación con cuál órgano cómo iba a ser el órgano que iba a redactar esta constitución donde teníamos por una parte la convención constitucional que es lo más parecido a una asamblea constituyente es decir un organismo 100% electo para redactar la constitución y que luego de redactarla deja de ejercer funciones propiamente tal deja de existir o una convención mixta constitucional que está compuesta mitad por parlamentarios en ejercicio y la otra mitad por ciudadanos y ciudadanas electas para la ocasión claramente la mixta era la opción más conservadora y la otra era la que promovíamos los sectores de oposición mayoritariamente y luego quedaban una serie de debates abiertos sin resolver dentro de ellos la paridad dentro de ellos escaños reservados para pueblos originarios dentro de ellos escaños reservados también para personas en situación de discapacidad de esas tres cuestiones pendientes que quedaban solo una ha sido resuelta que es la paridad y se resolvió finalmente que en caso de ganar la convención constitucional este órgano iba a ser 50% mujeres 50% hombres con un mecanismo de corrección exposta que iba exactamente iba a ser 50-50 esto es muy relevante porque sería la primera constituyente en la historia de la humanidad paritaria pero luego claro quedan estas dos todavía por resolver finalmente en el plebiscito celebrado el 25 de octubre es decir el domingo recién pasado gana de manera abrumadora el apruebo de manera abrumadora por sobre el 80% en la gran mayoría del país en la gran mayoría del país y asimismo la convención constitucional de manera muy similar con un porcentaje muy similar salvo en la región metropolitana fueron tres comunas donde ganó el rechazo no ganó por una cantidad abismante tampoco ganó 60-40 51-al es decir así que son las tres comunas donde se concentra el mayor poder económico de la región que son las condes Vitacura y la dehesa que es donde además viven los grandes empresarios y todos estos políticos de la casta que hemos llamado nosotros por tanto ahí también salió un nuevo eslogan que decía no eran 30 años eran tres comunas ¿cierto? haciendo hincapié un poco en cómo tres comunas decidieron durante 30 años por más de 300 comunas a lo largo de todo Chile en eso estamos hoy día en eso estamos hoy día la discusión por los escaños de pueblos originarios está aún sucediendo estamos además Chile va a tener contando la del domingo recién pasado seis elecciones en un periodo muy corto en menos de un año es decir el 29 de noviembre celebramos elecciones primarias de municipales es decir de candidatura a la alcaldía y de candidatura a los gobiernos regionales a gobernadores regionales primera vez también en nuestra historia que existe esta figura de gobernadores regionales y que se eligen esa figura estaba perdón estaba cubierta por el intendente y el intendente era designado por el ejecutivo es decir siempre los intendentes eran oficialistas porque Chile a diferencia argentina no es un estado federal sino que es un estado unitario de carácter hiperpresidencialista por tanto el presidente designada los intendentes de todas las provincias del país hoy día eso cambió hoy día eso cambió y van a existir elecciones a gobierno regional ¿cierto? por primera vez en nuestra historia luego en abril ocurre la primera vuelta de municipal primera vuelta de gobernadores y elección de constituyentes ¿cierto? y luego a fin de año es la elección presidencial y la parlamentaria es decir tenemos una cantidad importante de elecciones que van a marcar los próximos 20 o 30 años de nuestro país van a marcar los próximos 20 o 30 años de nuestro país porque el proceso constituyente comenzó mucho antes de el proceso propiamente tal comienza por los antecedentes que yo daba anteriormente con el estallido con los 30 años de demanda insatisfecha y con el descontento que se iba acumulando pero en ningún caso agota el momento político y esta es una interpretación mía en ningún caso agota el momento político el proceso constituyente sino que hay una necesidad de recambio en nuestro país una necesidad de recambio que se va a traducir o que se va a expresar en las elecciones municipales en las elecciones de gobernadores en las elecciones parlamentarias y en las presidenciales porque en una encuesta no recuerdo cuál que salió hace un par de meses tenía diferentes reparticiones respecto incluso de la prueba y el rechazo que se yo pero había una cuestión donde más del 70% de los encuestados coincidían y es que estaban en contra del modelo neoliberal por tanto se logró identificar todos los malestares de la sociedad con el modelo cuestión que nadie había logrado antes ni el Frente Amplio ni la izquierda extraparlamentaria ni la izquierda institucional nadie pero se logró el de identificar el modelo neoliberal como el causante de todos estos problemas y por tanto necesitamos necesitamos ahora dar las bases de la institucionalidad actual para permitir espacios de participación popular allí donde no lo hay hasta ahora y esa es una tensión existente actualmente dentro de la oposición dentro de todos lados es una cuestión que se está viviendo hoy día y que no está zanjada sabemos quienes creemos que hay que ver de qué forma generamos mecanismos para que la convención constitucional no se encierre durante nueve meses a debatir la nueva constitución sino que genere mecanismos de diálogo con los cabildos territoriales que genere diálogo con las distintas instancias de la sociedad civil porque si no nadie nos asegura que no haya un estallido 2.0 nadie nos asegura que la gente no vuelva a salir a las calles porque nuevamente una élite se llevó este proceso a la casa entonces ahí esa es una de las disputas que están vivas expost del plebiscito y Juan Pablo ¿cómo fue la reacción de los partidos a este plebiscito? ¿cómo reaccionaron los partidos tanto de oposición como de gobierno a los resultados de esta aprobación del llamado constituyente? vemos que hay un sector de la oposición estoy hablando única y exclusivamente de la oposición que no está dando ninguna garantía y que leen de manera tan procedimental todo lo que está ocurriendo o que están tan convencidos de la vigencia absoluta y plena de la democracia liberal en el sentido común que son incapaces de entender que el 25 de octubre no es la finalización de un proceso sino que es parte de un proceso más amplio y por tanto vemos como por ejemplo el PPD que es un partido de centro izquierda progresista desde el 25 octubre a la fecha ya ha proclamado tres candidatos presidenciales y los tres candidatos presidenciales representantes de la vieja política que ha sido rechazada contundentemente por la ciudadanía un partido que tiene juventudes que tiene dirigencia del mundo LGBTI que tiene dirigencia feminista importante lleva a primarias de su partido a la presidencial a tres rostros de la vieja política denominado coloquialmente rancia política por tanto eso es precisamente una muestra clara de como hay quienes se diría no han entendido nada de lo que está pasando y ahí y ahí vemos también una gran de repente yo creo que van respondiendo igual transversalmente las preguntas pero vemos un gran dique de contención o un gran obstáculo para construir una unidad opositora precisamente porque estamos hablando en sintonías muy distintas y yo por eso un poco haciéndome cargo también de lo que plantea Andrés es decir me hace tanto sentido que hoy día la dicotomía no sea la dicotomía principal no digo que dejen de existir pero la dicotomía principal no es izquierda derecha no significa que las ideas de izquierda y derecha se difuminaron sino que la dicotomía principal en Chile hoy día es pueblo élite y es una lectura que no se nos ocurra a nosotros es una lectura que ustedes nacen en Argentina particularmente con Ernesto Laclau a propósito de la razón populista creemos que es la clave populista es muy útil para entender el momento actual en Chile es muy útil nosotros hicimos un programa que si les es útil también lo pueden buscar después en YouTube o en Facebook que se llama Momento Populista donde tratamos un poco de conversar con distintos actores argentinos griegos españoles colombianos que se yo este momento que se está viviendo este momento populista por tanto identificamos que existe esta élite esta casta que sigue sin entender el país en el que está viviendo que siguen sin entender que lo que está pidiendo la gente es un cambio es una transformación radical no solamente un proceso constituyente y ahí y ahí yo creo que existe precisamente esta falta de garantías de la casta o de la clase política respecto de la ciudadanía no le están garantizando nada están demostrando actuar tal cual se ha actuado durante los últimos 30 años y ahí yo te diría que más que la la el vencimiento de ciertos rostros de ciertas personas de la política lo que caduca en Chile con el estallido social es una forma de entender la política durante 30 años la política en Chile se trató del consenso la política del consenso significaba tomar un poquito a los de derecha un poquito de los de izquierda y armamos un proyecto común y ellos siguen operando en esta lógica se sigue hablando de parte de estos sectores de la derecha y de gente que participó en la concertación o en la nueva mayoría de un gobierno de unidad nacional como si como si la suma de las partes fuese a resolver esto en un país como Chile donde solo el 3% el 3% de los ciudadanos militamos en alguna organización política generar un acuerdo del 3% es profundamente inútil para lo que está pidiendo la gente por tanto ahí creo que hay un gran obstáculo para poder construir un futuro en común porque si el gobierno hoy día tiene cifras de desaprobación histórica es decir han llegado al dígito han llegado al 7% de aprobación es una cosa que cuando en Venezuela el gobierno llegaba al 20% de aprobación Piñera estaba pidiendo golpes de estado en Venezuela Ricardo Lagos también pero bueno acá en Chile parece que vivimos en una realidad paralela entonces lo que se requiere hoy día es precisamente hacer un ejercicio que diga relación con bajar un poquito nuestras banderas bajarla un poquito bajar un poquito nuestro nuestro criterio para empezar a escuchar lo que está diciendo la gente creo que ahí hay un ejercicio político que no se está haciendo de manera correcta no se están viendo las banderas de la gente entonces qué cosa más esclarecedora de todo esto que estoy diciendo que el día 25 de octubre cuando se sabe el resultado del plebiscito la concertación es decir el partido socialista el partido radical el PPD la democracia cristiana y algunos partidos más pequeños que la conforman van a celebrar a la entrada del partido socialista arman un escenario con banderas donde solo estaban ellos y el partido comunista organiza una celebración en el ICAL que es el instituto de ciencia Alejandro Lipschuk que es el centro de estudios del partido comunista y la gente ¿dónde estaba? en ninguno de los dos escenarios la gente estaba en plaza dignidad celebrando por tanto esa fotografía de dónde fue a celebrar cada quien permite nuevamente leer quién está viendo lo que está pasando de manera correcta y quién no fue en plaza dignidad donde se acumuló toda la celebración popular por tanto algo algo siguen sin acusar recibo y por eso tampoco dan garantía a la ciudadanía en atención a lo que se está exigiendo que es más protagonismo popular y menos acuerdo por arriba la política del consenso que caduca en Chile tiene que ser reemplazada por una política del conflicto pero una política del conflicto no ha entendido como no llegar a acuerdo nunca podemos llegar a acuerdo pero entendiendo que no existe esta dimensión moral en la política es decir tu proyecto no es más bueno que el mío ni mi proyecto es más bueno moralmente que el tuyo son proyectos distintos y yo voy a hacer todo lo posible para que mi proyecto gane y construya hegemónicamente en la sociedad tú probablemente vas a hacer lo mismo bueno entre medio de eso podemos llegar a acuerdos pero hoy día la política en Chile se ha tratado de creer que el acuerdo es un fin en sí mismo que buscar el punto medio es un fin en sí mismo y sabemos que no es así sabemos que no es así porque eso precisamente significó un estallido social veíamos a la primera dama a la esposa de Sebastián Piñera Cecilia Morel hablando por WhatsApp por audios de WhatsApp con sus círculos diciendo que esto se parecía a una invasión alienígena es así como nos perciben a nosotros así es como perciben a la gente en las calles como alienígenas no es azaroso ese uso de lenguaje yo creo que en el análisis del discurso es muy importante identificar esos elementos es muy parecido a este aluvión zoológico que se hablaba cierto en Argentina a propósito de las masas peronistas ¿no? de las masas obreras se escaparon los animales del zoológico es muy similar es muy similar a lo que ocurría acá a lo que ocurrió acá en Chile entonces creo que ahí existe nuevamente esta frontera del pueblo versus la élite una élite que es incapaz de entender lo que está pasando el mismo día 25 de octubre del plebiscito entrevistaban en la televisión abierta a la vocera del rechazo del rechazo a la nueva constitución y le preguntaban ¿por qué solo en tres comunas que no es casualidad sean las comunas con el mayor capital económico del país donde se concentra toda la riqueza donde se concentran todos los tomadores de decisión del país ganó el rechazo y no en el resto de Chile y la respuesta de ella lejos de hacer una autocrítica lejos de entender lo que estaba pasando es que era que en esas tres comunas había gente más inteligente esa es la respuesta que tienen para esto que los inteligentes no están en la calle que los inteligentes son los que perdieron pero tenían la razón ellos tenían la razón a pesar de todo porque creen que ya se resolvió el tema nos vamos para la casa se logró el proceso constituyente y ya listo ya no hay nada más que hacer ahora volvemos nosotros a administrar volvemos los expertos en política a hacernos cargo del país y del rumbo de la sociedad y no es así no es así yo creo que no es así entonces ¿qué liderazgo queda formado en Chile? ¿hay alguien que pueda tomar las riendas en este caso? y una de la de la de los vacíos que existen a propósito de este momento de este momento populista que hemos identificado nosotros es precisamente que no existe una conducción nosotros no tenemos una Edita no tenemos un Perón no tenemos un Rafael Correa no tenemos una Cristina no tenemos un Evo Morales no tenemos un García Linera ¿cierto? entonces no tenemos un Lula no tenemos alguien no tenemos una figura que logre hacerse con toda esta carga simbólica que está desplegada en las calles que está desplegada hoy día en la ciudadanía entonces ahí yo creo que esa es una tarea que tenemos es una tarea y en lo inmediato yo creo que esa tarea se tiene que abocar también a la a la territorialización del poder territorialización del poder por cuanto existe una dimensión constituyente que que se nos viene encima que ya estamos dentro de ello y que debemos lograr democratizar en distintos cabildos que se construyan en los municipios hay municipios hay una suerte de alianza entre distintos municipios para crear los municipios constituyentes es decir municipios que se pongan a disposición de generar cabildos de involucrarse en el proceso constituyente y de incidir territorialmente en el proceso entonces ahí yo creo que hay ciertas oportunidades hay una autora chilena que se llama Camila Vergara que reside en Estados Unidos que hace clase en la Universidad de Colombia sobre teoría constitucional y ella escribió un libro que se llama República Plebeya guía práctica para el poder popular y ahí habla un poco de esta lógica de cómo la constituyente tiene que generar canales de comunicación y distribución del poder hacia los distintos cabildos territoriales cabildos territoriales que existían desde el estallido social pero que en ningún caso tenían la fuerza para poder impulsar cuestiones por sí mismos o sea tampoco podemos mentirnos ¿habían cabildos territoriales? sí, había cabildos territoriales pero no eran expresión espontánea de la organización popular eran organizadas y todo y a mí me parece que está bien que así sea no estoy condenando de esa forma pero creo que es necesario fortalecer ese tipo de organizaciones también es necesario fortalecer finalmente que Chile sea inundado por el clima constituyente creo que ahí vamos a tener una una oportunidad interesante también de quizás poder construir este liderazgo que hoy día está dormido o que aún no logra representar a la gran mayoría de la población chilena bueno creo que tu perspectiva analítica política creo que trae mucha frescura también al abordaje de la situación en Chile así que realmente muy muy contento muy agradecido por tenerte con nosotros muchas gracias a ustedes también por la atención por el tiempo y por la consideración y estamos a disposición estamos a disposición de lo que se requiera también es parte de nuestra responsabilidad política poder difundir un poco nuestro relato de lo que está sucediendo acá así que agradecido y espero que le haya ha sido útil gracias a todos y gracias a todos